Conductores de hoy reaccionan ante el delicado estado de salud de Yolanda Andrade, es una tristeza, es una mujer tan joven. Desde el pasado mes de abril, la conductora y actriz Yolanda Andrade ha presentado graves problemas con su salud, pues comenzó con fuertes dolores en el estómago y recientemente se dio a conocer que padece de un aneurisma, el cual se ha estado tratando oportunamente. En redes sociales ha circulado un video en el que se le ve a Yolanda Andrade junto con su hermana Marilé, pasar por un duro momento mientras que, la conductora de Moyo recibe el tratamiento que le ayuda a mejorar día a día. Esto provocó que los conductores de hoy enviaran un mensaje a su amiga quien no la está pasando nada bien. Los conductores de hoy no dudaron en enviarle unas palabras de aliento a su amiga, Arad de la Torre quien dijo, a mí si me pegaron durísimo, porque sabes todo lo que te quiero y todo lo bueno que te deseo mi querida Yolanda, pronta recuperación y si me impactaron las imágenes por qué la vida se nos va así, mientras que Andrea Legarreta dijo que, es una pena ver a Yolanda Andrade atravesar por este momento tan complicado en su salud, es una tristeza, una mujer tan joven, tan fuerte y lo bueno que tiene una garra, porque vaya que ha vivido una serie de cosas duras y ha salido adelante siempre y también vas a salir de esta, dijo Andrea Legarreta. Finalmente los conductores de hoy le dieron un aplauso y enviaron muchos buenos deseos a Yolanda Andrade, a quien le recordaron su propio lema, en vida, hermana, en vida. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.